¿Cómo va, Justin? No tan mal. Pero qué estupidez. Deberíamos haberlo abandonado, pero estos idiotas no lo permitirían. Caer. Proteger a los débiles. Morir. No bajen por ahí. Ni dejen que nadie suba. No tienes que preocuparte por eso. Vuelvo a tu asiento. Estaremos aterrizando en un minuto. Cassie, ¿estás bien? Cassie, ¿puedes oírme? ¿Estás herida? ¿Te encuentras bien? ¡No! ¡Diablos, diablos, detente! ¡Detente! ¡Cassie! Sal de aquí, pensé. Ve hacia la puerta. Tira de la manilla y salta, no importa a qué altura estés. ¡Ah! Los gritos empezaron con las primeras chispas de las llamas. Me arranqué dos uñas desabotonando el cinturón. Aún perdiendo un brazo, habría seguido adelante. ¡Fuera! 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 Entonces escuché que alguien gritaba mi nombre. ¡Ve un movimiento! ¡A las dos en punto! Para cuando conseguí salir, ya estábamos en el suelo. No faltaba mucho para que el combustible y las llamas lo redujeran todo a cenizas. Lo principal en mi cabeza era pasar de todo. Seguir con mi plan de huir. Huir y no detenerme. Nada iba a pararme. Nada lo hizo. Entonces ella me preguntó. ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Todo saldrá bien, pero necesito tu ayuda. ¡Céntrate! Solamente pude mirar hacia sus piernas. Me dijo, es importante que me prestes atención. ¡Demonios! En un momento aparecieron mil asuntos de los que preocuparse más que la supervivencia. Yo sabía lo que hacer. Mis objetivos estaban claros. Los fijé un... en un segundo. ¡Gordo! ¡Ven, gordito! Un clic. Fue suficiente para volver a moverme. ¡Uno a la derecha! ¡Richie! ¡Estás fallando mucho! Dicen que la manada es grande. Que han llegado antes. Unos son más rápidos que otros. ¡Hecho! ¡Loren! ¿Qué tal estás ahí atrás? Ella le responde que bien. Que cree que ya ha conseguido que se mueva. Ok. Tú y Luke, quédense atrás. Uno a cada lado. Vigilando los flancos. Nosotros seguiremos por aquí. Quiero ver cuántos quedan por llegar a derribarnos. Queremos derribar los más posibles de todos modos. Así tendremos ventaja. Joder. No. No, 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 no. Que te den, Carl. Esto es ahora o nunca. No vayas por ahí. Da la vuelta. Es lo que debí decirles. Por ahí hay una bomba a punto de explotar y si no lo hacen, tampoco quieren ser parte de eso. No creo que haya palabras para describirlo. La cosa es que ellos siguieron avanzando y yo no dije nada. ¡Ritchie, maldita sea! ¡Ritchie! ¿Qué? Levanté la mano para que pararas. ¿Yo? Ya sabes eso. Presta atención, coño. Lo siento, Carl. Es que estar a punto de morir me distrae. Nada. Me pregunto si la manada se separó por alguna diferencia sobre el camino a tomar. Tenemos que asegurarnos de que sepamos dónde están antes de movernos. Necesitamos poner todo el terreno que podamos por entre en medio. Es lo que hacemos. Hay que mantenerlos ocupados con algo. ¡Ah, joder! Las diez en punto. No los veo. Es difícil sin los binoculares. Están a una millas entre los árboles. La luz se convirtió en oscuridad. Oh, no. Hay un grupo que sigue moviéndose. ¿Lo ves? El avión se pulverizó. La gente, la ciudad, la tierra. Sufrió una conmoción. Yo me mantuve de pie entre toda aquella destrucción y el calor de las llamas del infierno. Me di cuenta de qué era. Era un superviviente. ¡Ah! Parece que la pierna de Justin no está tan mal. Cree que ya puede caminar. Pero... Vaya, parece que la más anciana sabe y es más perspicaz que las demás. Dice que Kara no habría dejado pasar tanto tiempo sin dar señales de vida. En un momento empecé a sentirme bien. No había nadie a mi alrededor. Nada que pudiera detenerme. Sobrevivir solo hasta encontrar a alguien. Hacer equipo mientras... Mientras merezca la pena y después... Solo de nuevo. No lo pensé. Debería haberme quedado el arma de ese imbécil. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Cógelo y tira. Tápalo. Descansa. Recupérate y... ¡Aaaaaaah! Lo extrañas, Ruchi. Me dijo mi madre en el entierro de mi padre. Por supuesto, contesté. Pensaba... Tienes que abrazarme tan fuerte. Podemos irnos ya. Llevamos mucho aquí. Te convenceré si te dejo que me sigas abrazando. ¿Le extrañas, Ruchi? Supongo, ma. Todavía no le has asimilado, hijo. Pero ya lo harás. Es lo que me dijo. Lo esperé. Pero no pasó. Nada llegó a aflorar en mí nunca. Me pregunto por qué. No tenía traumas profundos ni fantasmas con los que luchar. La vida no era perfecta, pero tampoco era difícil. Me gustaba la gente. Pero no podía llamarse amor. Pensaba en casarme con Kelly. Hacernos fotos en nuestra gran día. Solo me asaltaba una preocupación. Si sería capaz de sonreír. Dime, ¿me amas, Ruchi? ¿Por qué quieres casarse con mi hija, joven? Toma a esta mujer como legítima esposa, etcétera, etcétera. Supongo, 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 supongo. Nunca me chocó no extrañar a mi padre. Lo fácil que me resultó huir. O lo natural de idear este plan. Movimiento cerca. ¡Joder! ¡El arma, el arma, el arma! No pienses, no pienses. Olvídate de tu vida. Solo llega hasta el arma y cógela para salvarte. Y sin más. Me encuentran. No pierden tiempo. Abren mis cosas y mi mochila. Canela, chocolate. Una caja de cerillas, caramelos. Una pera seca. ¿Por qué están registrando mis cosas? Ella me dice que dejé a Carl atrás. Para mantenernos ocupados. Y dejarlos sin retaguardia. ¿Sabes lo que me gustaría hacer? Mira, Carl. Entré en pánico, sí. ¡Una mierda! Lo planeaste. Y te rompiste como una mariquita. ¿Qué? No. Cuando Justin se rompió el tobillo. Pensé que si dejábamos que nos retrasaran, nos matarían a todos. Me asusté. Todos le íbamos a ayudar. Y venían justo detrás. No está roto, sí. Solo me ha ayudado. Pero nunca te ha caído bien. Así que pensaste lo que querías hasta desearte librarte de él y de mí. Pero ¿sabes qué? Siempre supimos que solo estabas con nosotros mientras mereciera la pena. Y con una excusa tonta nos traicionarías y huirías. Incluso, creo que no debes ser la primera vez. ¿Qué hiciste con tu último grupo? ¿Lo serviste en bandeja de plata a los cruzados? No. Juro que estaba asustado. No pensaba. Haré lo que sea por otra oportunidad. Justin se lastimó el tobillo y va a conseguirlo porque lo vamos a ayudar. Pensabas abandonarme. Y ellos al echarme de menos habrían vuelto. Pero, tuve cuidado. Mantuve los caminos paralelos a ellos. Nos pusimos a cubierto. Y me localizaron. Así que tu número de idiota era innecesario. Ellos estaban a salvo. Y ese grito que soltaste hace rato. Eso los va a traer aquí. ¡No! Ya tenía planes de bloquearte un tiempo. Pero parece que has hecho el trabajo tú solo. ¡No! ¡Cabrones, hijos de la maldita perra! ¿Creen que son mejores que yo? ¿Piensan dejarme aquí con los cruzados como un perro? ¡Estúpidos imbéciles de mierda! ¡No son nada! Tabita vieja zorra. ¿Quién eres tú para hablarme así? Tus actos no te ponen en posición de juzgar a nadie. Y dime, Carl. Pedazo de mierda que hay del puto dicho de no dejar a nadie. Y a ti, Luke. ¡Que te den! Jódete tú y que se joda tu familia. Tienen lo que merecen. ¿Van a dejarme a mí y llevar a ese inútil? Estás celoso porque sabe que soy más valioso que él. ¡Oye, Joe! ¿De qué sirve tu arma de mierda cuando llega el momento de la verdad? Sabes a lo que me refiero. Y tú, Loren. Ya verás cómo te sale un tiro por la culata. ¿Quiénes creemos que somos Richie? Honestamente, ni idea. Hoy en día no creo que nadie lo sepa. Pero sé... Que no somos tú. ¡Cuánto deseo vivir! Pero quiero volarme los sesos y los cruzados me cogen. Quiero sujetar el arma con mi mano. Rodear el gatillo con mi dedo. Pensar que tengo elección. Y mis recuerdos empiezan de nuevo. La que iba a ser mi prometida me grita... ¡No me dejes! ¡Ayúdame! ¡Richie, ¿por qué no me ayudas? ¡Ayúdame! ¡Richie, no puedo mover el brazo! Tienes que ayudarme, debes... Eres mi prometido. Dijiste que me querías. ¡Lárgate! Tengo que abrir la puerta. Mientras ella seguía... ¡Richie, ayúdame! ¿Por qué quiero... ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¿Click? ¿Por qué un click? ¡No hay tiempo, joder! ¡Quiero vivir! Jódanse, cabrones. Son ustedes los que están muertos. Voy a vivir. Voy a curarme. Así que a la mierda su compasión. A la mierda su lealtad. Y todos sus puntos valores del primero al último. Voy a... Voy a vivir. Un click. Había un sitio vacío en el tambor. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no me importó no echar de menos a mi padre? O lo fácil que me resultó seguir adelante. ¿Lo bien que me adapté a este mundo? ¿Que si me gusta cómo son las cosas ahora? Bien. En fin. Supongo.